Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este acto que hemos querido que coincidiera con una efeméride. Se cumplen hoy 132 años desde la muerte del más universal de los poetas rumanos, Mihai Eminescu. Así que muchas gracias a nuestros huéspedes que se conectarán por MIT para dirigirnos algunas palabras, tal vez recordando al poeta y muchas gracias también a un sinfín de amigos que nos siguen por streaming y a todos aquellos que al leer a Eminescu os hayáis preguntado cómo es que no se le conoce más. Esta es la pregunta que nos hicimos unas cuantas generaciones de traductores literarios al tiempo que tratábamos de minimizar esa ausencia. Y esta es la pregunta a la que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha contestado con este maravilloso portal. Pero antes de presentároslo, permitidme dar la palabra a Julia Bernal, directora de producción de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, para que nos introduzca en este extraordinario laberinto ordenado que es la biblioteca, tal vez la más importante de la hispanidad. Jesús Pradels, director de la Biblioteca, no nos acompaña por motivos de salud. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Julia, cuando quieras. Buenas tardes. Para mí es un honor doble participar esta tarde en la presentación del portal dedicado a Mijay Eminescu en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Primero, porque lo hago en representación de Jesús Pradels, director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que por motivos ajenos a su voluntad no puede estar hoy aquí. Y segundo, por compartir la presentación de este evento con Irina Marim, cónsul de Rumanía en la Comunidad Valenciana, a quien agradecemos su interés por el proyecto, así como a los distintos especialistas de diferentes universidades por su apoyo y participación en él. Y, como no, a Catalina Illiescu, directora científica y alma mater del espacio web dedicado al gran poeta rumano. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, después de más de 20 años de andadura, ha desarrollado cerca de 650 portales dedicados a autores, temas y personajes históricos, contando con la inestimable colaboración de 79 instituciones y fundaciones que, mediante los convenios de colaboración suscritos, contribuyen notablemente al incremento del catálogo. Por ejemplo, Fondo Antiguo de Universidades o la EFID. La elaboración de muchos de estos portales fue aprobada por el Consejo Científico presidido por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Concebida inicialmente como un fondo virtual de obras clásicas en lenguas hispánicas y con acceso gratuito desde cualquier lugar del mundo a través de Internet, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes intenta recorrer todas las épocas, géneros literarios y países. Actualmente, con más de 23 millones de usuarios y más de 30 millones de visitas al mes, es un indiscutible espacio de referencia de la cultura en español. Y, aunque plenamente afianzado, se sigue concibiendo como un proyecto abierto, universal e integrador. En él participan, además de instituciones, grupos de investigación, editoriales, especialistas y depositarios de derechos o derechohabientes que generosamente contribuyen a nutrir los espacios diseñados por cada director académico. En este sentido, la biblioteca dedicada a Mijay Eminescu es un claro ejemplo de cómo la unión de sinergias, fomentada por la iniciativa de la directora del espacio, la profesora Catalina Eminescu, da como resultado el que seguramente es, hoy por hoy, si no el mejor y más completo espacio de referencia que actualmente hay sobre el poeta, prosista y ensayista rumano Mijay Eminescu, sí un magnífico espacio de proyección para difundir su obra en español perfectamente contextualizada. El canon de autores decimonónicos de la Cervantes ya estaba ampliamente representada por los autores fundamentales de la literatura castellana y nuestra biblioteca americana ofrece al usuario la gran riqueza cultural y literaria del continente americano. Sin embargo, es el portal de Mijay Eminescu el primero en inaugurar el tan merecido lugar que deben ocupar otros autores europeos. La profesora Eliescu y los hablantes invitados hoy a este acto nos presentarán a Eminescu, conocedor de las corrientes de la cultura alemana, que fijó en sus escritos, tal y como hicieron Dante, Cervantes o Camoes en sus respectivas literaturas, el apogeo de la tradición literaria romana, situándose siempre en un plano intermedio entre romanticismo y modernismo. Permítanme ofrecerles algunos datos sobre los autores mencionados que nos dan una idea de su proyección. Cervantes ha tenido 160.483 peticiones de página en el mes de mayo de 2021 y Dante, el que no tenemos un espacio propio, recibió 93.626 visitas en ese mismo mes a sus obras. Comentar que de entre las 21 obras varias son distintas ediciones de un mismo título y que buena parte de ellas son traducciones. Es pronto para aventurarse a dar datos estadísticos sobre el portal dedicado a Eminescu. No obstante, con los escasos días de prueba que lleva en abierto, ya se va observando en los índices de procedencia de visitas que replica las que recibe la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en general. Esto es, los visitantes llegan desde España, Estados Unidos y México fundamentalmente. Aunque también es cierto que en lo que llevamos de año, mes a mes se observa un aumento progresivo de visitas, o lo que llamamos sesiones, desde Europa. El portal de Eminescu concreta la labor iniciada hace años por Francisco Lafarga y Luis P. Genaute cuando crearon la Biblioteca de Traducciones Españolas para poner al alcance del estudioso y del público en general un conjunto de traducciones que no resultaban fácilmente accesibles, pero que tenían algún tipo de interés que hacía deseable su recuperación, ya fuera por su calidad intrínseca, por la influencia que ejercieron en su tiempo, por el éxito de público obtenido cuando fueron publicadas, por ser las primeras versiones españolas de un determinado autor extranjero o por cualquier otro motivo digno de ser recordado. Hoy recuperamos la indiscutible figura de Mijay Eminescu, recopilando parte de su producción traducida al español, fundamentalmente poesía y prosa de ficción, desde las primeras traducciones a las más recientes. Concluyo ya para dar paso a los especialistas recordando esta cita de José Saramago que dice, los escritores hacen la literatura nacional y los traductores hacen la literatura universal. Para el equipo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es muy satisfactorio ofrecer el soporte y la difusión que estamos seguros contribuirán a dar voz a esos traductores que hacen universales a los escritores de cada nación. Muchas gracias. Un aplauso, Julia, de aquí desde la Sala Multimedia del Rectorado. Con las medidas de prevención, no somos muchos en la sala, pero muy animados. Muchas gracias por este recorrido breve, pero suficiente para que situemos nuestro portal Eminescu en el concierto de voces y presencias de la magnitud de los autores que en la biblioteca virtual encontramos. Y es que hay en esta biblioteca virtual obras originales y traducidas de más de un centenar de autores no hispanohablantes, reivindicando así la traducción literaria. Antes, Julia recordaba a los compañeros La Farga y Pejenaute de nuestro gremio, de nuestra área de conocimiento. Ahí está Carla, mi compañera de departamento, Ana María, Delia y vosotros que sois futuros traductores, algunos de nuestros alumnos de traducción e interpretación. Y es verdad lo que dice Saramago, que los autores hacen las literaturas nacionales y los traductores hacen la literatura universal. Así que muchas gracias y seguiremos reivindicando la traducción literaria como una actividad creativa y esencial. A continuación, tiene la palabra doña Irina Marín, cónsul de Rumanía en la Comunidad Valenciana. Buenas tardes. Pues voy a ser muy breve porque el acto de esta tarde pues es muy importante, hay que aprovechar mucho todo el tiempo. Pues en primer lugar quiero empezar agradeciendo la oportunidad que me ofrecen de participar en un acto tan especial como el de hoy al lado de esta importante asistencia y al mismo tiempo quiero darles las gracias por la dedicación y la inmensa labor que suponen llevar a cabo este proyecto. Permítanme confesar que gracias a ustedes ser cónsul de Rumanía resulta ser, pues además del honor que supone el cargo, un inmenso privilegio ya que por su implicación y dedicación y el mandato que me ha sido encomendado se convierte en la misión más fácil y agradable con la que un diplomático pueda soñar. En fin, ese día es sobre Emine Scupero, hay que confesar que mis palabras son inoficientes para añadir valor a todo lo que se ha escrito y probablemente a lo que aún queda por escribirse sobre el poeta, pues hay que superar que este día es también sobre los traductores literarios porque sin ellos las riquezas de la cultura de un pueblo se quedarían aisladas porque los traductores son quienes hacen pulir los diamantes de las culturas de un pueblo para que éstas resplandezcan su brillo alrededor del mundo. Porque ser traductor literario, bueno, aunque pueda parecer un tópico, pues ser traductor literario significa ser de todo, un poco, un poco poeta, un poco novelista, un poco filósofo, incluso un poco científico. Pues mi inmensa apreciación y agradecimiento a todos ustedes quienes por su trabajo gotean un poco de Eminescu y de la cultura de Rumania, de la cultura rumana, en el alma del mundo hispanohablante. Y sobre todo, pues quiero manifestar mi apreciación y agradecimiento a todos ustedes que han dedicado su tiempo para que este proyecto se haga realidad. Y para, en fin, terminar, pero claro, en último, quiero agradecer a Catalina quien ha hecho posible este evento y decirle que para mí es un gran orgullo contar con especialistas de este calibro en la comunidad a la que se me ha ofrecido el honor de representar en España. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Irina, por estas palabras de apoyo personal e institucional que nos animan a continuar en la misma dirección. El poeta rumano Mihai Minescu, al que Unamuno lamentaba en una carta del año 1935 no haber podido leer todavía, encontró a partir de los años 60 del siglo pasado sus voces en español. Comparado con Novalis o con Keats, pero sobre todo con Hölderlin, Mihai Minescu rebasa el canon estético del romanticismo y cristaliza, al igual que lo hacían un Dante, un Cervantes o un Camoes, la tradición literaria desarrollada hasta él. Los críticos advierten que un poeta nacional intangible deja de ser realmente leído. Olvidado en su gloria estancada, corre el peligro de suscitar reacciones contestatarias. Ante tal amenaza, desde la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes hemos creado esta página, esta página de autor, este portal con el que pretendemos difundir su obra traducida al español, también al gallego, al catalán, su cronología bio-bibliográfica y una completa galería de testimonios gráficos que marcan su devenir poético, social y personal. Vamos a dar un paseo juntos por la página. Me acompaña al piano Yolanda Parra, en estos momentos profunda conocedora de Minescu, al igual que los miembros del equipo de la Biblioteca Virtual, todos ellos que se han volcado con un gran amor en él, en el poeta, en Mihai Minescu durante largos meses. La página de presentación anuncia dos vídeos, uno animando y el otro argumentando la necesidad de conocer a este autor y deja constancia de la inestimable colaboración en este proyecto del Memorial Hippotest, que ha prestado material visual, fotos del poeta, de su familia, de sus lugares, documentos epistolares, documentos epistolares, versiones o borradores de poemas. Muy especialmente he de agradecer a Mijaela Anitzului, esa cronología que he traducido al español y que es obra suya. La página tiene nueve pestañas que hemos intentado que fueran equilibradas en cuanto a ramificaciones. En la pestaña El Autor hemos incluido la biografía de Minescu, su corta pero intensa vida, así como una selección de reflexiones críticas extraídas del pensamiento de los críticos y exégetas más importantes en un diálogo diacrónico. En cuanto a su obra, organizada en catálogo y bibliografía, la hemos dividido en poesía y prosa, dejando la periodística o dramática de lado a efectos de la existencia de traducciones al castellano. Está efectivamente presente esta poesía y esta prosa, está efectivamente presente en este portal, como decíamos, gracias a los traductores. Destacaría la labor de Rafael Alberti y María Teresa León, con las ediciones de Losada en Buenos Aires y Seix Barral en Barcelona. También, como no, el volumen de Dana Yurka y José Manuel Lucía Mejías, que publican el volumen en Cátedra, partiendo de la edición Prínceps de Titu Mayorescu. Ya sabéis que es el famoso volumen en el que Eminescu no participó. Titu Mayorescu lo sacó en ausencia de Eminescu, si no se habrían perdido los poemas, probablemente por ese gran afán de autocorrección y perfeccionamiento que tenía Eminescu. Nunca se atrevía a publicar nada. Entonces, también tenemos, bueno, en este volumen Cátedra, lo que hay que admirar también, además del gran trabajo de traducción, pues un excelente aparato crítico que lo acompaña. Por otra parte, los volúmenes del poeta chileno Omar Lara, publicados en Rumanía, en México y Chile, y en cuanto a la prosa Eminesciana, la prosa ha sido menos traducida hasta ahora. Aún así, tenemos el volumen de Enrique Nogueras, del cual el pobre Dionís o Cesara son piezas de una rara belleza y hondura conceptual. Pero también el volumen de Enrique Nogueras viene precedido por las traducciones que incluye Ricardo Alcantarilla en su tesis doctoral. Esas traducciones conforman la parte ilustrativa de su tesis doctoral, la cual se encuentra junto con fragmentos de otras tesis doctorales, como la de Ofelia Utza o la de Gabriela Caproroyun, en una pestaña creada especialmente en este portal. Animo aquí a los estudiantes de traducción e interpretación que vuelvan sus miradas hacia Eminesco y tengamos más tesis doctorales para poner en esa pestaña. En el epígrafe Estudios, veréis que ponemos a disposición de los lectores la versión íntegra de un buen número de estudios críticos y trabajos de investigación basados en la obra eminesciana. Las búsquedas se pueden hacer por autor. Por ejemplo, tenemos la conferencia impartida en la Universidad de Alicante por Valentín Cochereanu, especialista en Eminescu y primer director del Museo del Memorial Hipotext, que yo misma he traducido al castellano, o podemos hacer la búsqueda por el título. Por ejemplo, podemos buscar Hiperión, Lucháfarul, el lucero, el poema quizás más destacado de la obra eminesciana, y encontrar este estudio titulado Señales, nombres, significados poéticos en Lucháfarul, Hiperión, Hiperión, artículo firmado por nuestro añorado Dumitru Irimia, catedrático de la Universidad de Yash, eminescólogo y amigo, cuya mujer Cristina nos cede varios capítulos del libro Studi Eminesciene. Hemos llamado al siguiente epígrafo Posteridad, porque comprende obras literarias que se basan en la figura de Eminescu, entre ellas un bellísimo poema de Marín Sorescu, que nos cede la editorial Linteo. Confiamos en que este epígrafe crezca con el tiempo. En Fonoteca, gracias a la Radio Rumanía Internacional y muy especialmente a Valerio Radulian, el jefe de programas para España y Latinoamérica, hemos publicado una entrevista con Rafael Alberti y María Teresa León del año 1956, cuando juntos visitaron Rumanía. A veces los poetas para muchos países tan solo son un nombre. Eso era Mijaíl Eminescu para nosotros, gente de España, tan lejana de su Rumania natal. ¿Qué había detrás de ese nombre? ¿Cuál era su historia? ¿El aprecio de sus conciudadanos? ¿Qué resonancia tenían sus poemas en el corazón de su patria? No sabíamos nada, pero un día el nombre de Eminescu llegó a nosotros, cuando Verónica por un vaco nos acercó al gran lírico de su patria. Esta era la voz de Rafael Alberti. Una de las pestañas más visitadas es la de imágenes. Como veis, el menú es sustancioso, con nueve opciones, de las cuales quizás álbum familiar atrae especialmente la atención. Así como los manuscritos en los que podemos ver la letra de Eminescu y las fases de sus borradores y sus versiones de poemas, que son un diamante para quienes se dediquen a la crítica genética. El último apartado, Videoteca, guarda un emotivo momento, cuando allá por el año 2000, estoy mirando a José Carlos, cómplice en esta y muchas otras aventuras, John Karamitru, actor y entonces ministro de Cultura, ofreció un recital en el Paraninfo de la Universidad de Alicante acompañado al clarinete por Aurelian Octav Popa. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Parcă de mult s-a stins în drum, în depărtări albastră, iar raza ei avea acum lucii vederii noastre. Icoala stelei ce a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea dâncă, lumina stinsului amor ne urmărește. Sfântul Sfântul Sfântului Ajo 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 Ini este este resumente de nuestro portal. Mis agradecimientos han de ir en primer lugar hacia la Biblioteca Virtual, su director y su extraordinarie equipo humano por ese exquisito tratamiento de los escritores que custodian. Y, cómo no, a la persona con la que he mantenido la relación epistolar más intensa de mi vida, Yolanda Parra, por poner su sensibilidad y su saber en este proyecto, intimar con Eminescu, aún sin haberlo tenido en sus manuales de primaria. Mis agradecimientos también al Memorial Hipotest y a todos los autores y traductores quienes nos han confiado sus textos con generosidad y rauda respuesta, y muy especialmente al poeta Omar Lara, que no ha podido estar hoy. Le deseamos mucha, mucha salud y le mandamos un abrazo grande, muy especialmente al poeta Omar Lara, por su alma rumana. Igualmente, a todas las instituciones editoriales y personas que han colaborado en esta página. La crítica rumana define a Eminescu como romántico tardío bien templado en lo clásico. Rafael Alberti habla del fuego de su aliento fuerte, casi épico, y de su alta dignidad poética. Pero también se refiere a la dificultosa traducción de las sutilezas maravillosas de su música. Parafraseando a Lucian Blaga, otro gran poeta y pensador rumano, quien decía que la lengua es el primer gran poema de un pueblo, podríamos decir que Eminescu es, en sí, el primer gran poema del pueblo rumano. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Lucía Mejías, autor, junto con Dana Yurka, del volumen en Cátedra. Lucía Mejías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid. Y es una verdadera alegría poder estar presente, aunque sea de esta manera, en este momento tan emocionante como es la presentación del portal Eminescu en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Era un sueño buscado por muchos durante mucho tiempo y debemos a Catalina Eliescu el haber hecho posible realidad este sueño. Y qué mejor que mostrar esa alegría y compartirla con todos vosotros que leyendo uno de los poemas de Minescu que con Dana Yurka tradujimos para esta edición de poesías en la editorial Cátedra. Es uno de los primeros poemas que tradujimos y que realmente fue una experiencia maravillosa poder adentrarme en el mundo del gran poeta rumano de la mano de una gran compañera y amiga como Dana Yurka. Ángel de la Guarda. Eres demonio, niña, pues solo con una mirada de tus largas pestañas, de tus ojos tan grandes hiciste que espantado mi ángel volara, él, que era mi santa vigilia, mi amigo fiel. O quizás baja tus largas pestañas para que pueda reconocer tus pálidos rasgos, pues tú, tú eres él. Maravilloso. Enhorabuena y sigamos difundiendo y disfrutando de la poesía de Minesco y de la buena poesía. Hasta luego, amigos. Muchas gracias, José Manuel, por tus palabras y esa magnífica lectura. A continuación, tiene la palabra el profesor Enrique Nogueras, de la Universidad de Granada, traductor de prosa y poesía eminesciana, conocedor de la lengua y cultura rumanas y ejercedor de ambas. Enrique, el micro. No le oímos, Lorca. ¿Ahora? ¿Ahora me oí? Sí. Bueno, decía que muchas gracias por tener un lugar, por la invitación, para participar en este acto, que me parece un acto importante y bellísimo y de una… Bueno, emotivo para mí, como traductor de Minesco, como amante de la cultura rumana. Creo que la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes ha sido una gran creación de la cultura contemporánea en España, desde que empezó hasta hoy, y que tenga, y al ver que como primer poeta europeo, digamos, a Minesco me parece especialmente afortunado y feliz, porque realmente ese portal de Minesco no solo va a servir para difundir y hacer que Minesco, que quizás es conocido en España, pero quizás no es muy leído en España, va a ser mucho más leído, pero va a ser mucho más conocido, apreciado en su enorme valía, sino que además es un poeta que es un gran poeta de Europa. El Minesco es un poeta de Europa, es un poeta que es toda un universo, y por eso creo que haber escogido el Minesco es especialmente agradable. Para mí es, sin duda, un poeta que merecía este portal, y que es entre los grandes poetas de Europa, es decir, del dramatismo, como todos los grandes poetas románticos, como Leopardi, como Harding, como también se ha comparado a veces con Leopardi. Y por eso mismo creo que era importante que esa página esté operando, ese portal esté abierto, y vaya creciendo poco a poco. El Minesco es admirable como se ha hecho, el trabajo que ha hecho Catalina, creo que está todo, el 90%, el 99% con A9, de todo lo que hay sobre el Minesco en español, si es que no hay el 101%, que yo no sé, porque han tenido también interrupciones suyas, que ha hecho un trabajo realmente admirable. Y no sabría qué más decir, solo que me alegro mucho, no sé si leer un poema o no me gustaría, porque yo soy más lector, y no quiero ofender a Minesco. Solo quiero recordar que para mí fue una experiencia admirable, inolvidable, difícil, durísima, pero también una experiencia que recuerdo con mucho cariño, y con una gran experiencia intelectual, es más importante de mi vida, hacer el volumen de prosa de Minesco. No sabía entonces de otras traducciones que existían ya en español, que, por desgracia, no pude consultar, pero sí, en todo caso, hice lo que pude, lo que buenamente pude, y tengo que decir que la poesía de Minesco merece también ser leída, no solo la poesía, la poesía es esprendida, y la poesía es algo, yo creo que el poesía y el Minesco son los grandes poetas de Europa, porque los dos son poetas inmensos, poetas que tienen una dimensión extraordinaria, múltiples facetas, múltiples aspectos, la traducción de Dupe de Luna, la última antología que hemos hecho, con base en manuscritos póstumos, sobre todo, muchos de ellos en estado inicial de elaboración, que es, como decíamos, que le ha acabado dicho a Catarina, que elaboraba constantemente su producción, ha sido también una experiencia fascinante, porque esa que la hice gracias a la ayuda de todo el final, que quiero citar aquí, un compañero de la Universidad de Sushao, que es tan querido de Mines, pues me ha puesto y ha visto también los grandes poemas, la grandeza de él como poeta, esa cantidad de documentación, que me recuerda una vez más otro de mis grandes poetas, que también está traducido en nuestra lengua, Fernando Pesot, esa cantidad de documentos, esa cantidad de manuscritos, esa cantidad de obra, que podríamos estar traduciendo y traduciendo, en fin, en España, desde el año 41 hasta hoy, han ido apareciendo en España y en español, porque algunas han aparecido en Hispanoamérica, y curiosamente algunas en Rumanía, que es un rasgo muy curioso en la traducción de Mines, porque muchos autores han sido escritores rumanos, bilingües o conozores muy buenos del español, que también en traducción colaboraron a traducir, a dar un disco español, desde el año 41 hasta hoy, se acumulan una buena cantidad de traducciones, no siempre asequibles, no siempre fáciles de encontrar, muchas agotadas, otras, cada una tiene su orientación, su traductología, digamos, pero el hecho de que ahora muchas de ellas, o casi todas ellas, pueden estar presentes, disponibles en la biblioteca habitual Miguel Cervantes, es un motivo de felicidad, porque están ahí, y lo que antes costaba mucho en cortar, había que buscar, por el libro, buscar un ejemplar, pedir un ejemplar de préstamo, en fin, eso ya no para el investigador, sino para el simple actor de poesía, es una felicidad que puede tener, no solo el menisco en español, sino varios meniscos españoles, que le ayudarán, si una APC entrar, evidentemente, se podrán añadir que en el futuro, espero, nuevas traducciones y nuevos estudios, pero todo lo que hay en español, según el menisco, que esté reunido ahí, asequible, y además, disponible católicamente para todo el mundo, no deja de ser un motivo de felicidad, no puedo más que facilitar a, a Caderina, a Yolanda también, porque he cruzado con ella, para el correo, y sé lo bien que lo he hecho, y creo que hay una página perfecta, riquísima, que da mucho juego, a quien se quiera interesar por el menisco, pero simplemente, a quien quiera leer un poema, o hacer incluso una comparación de traducciones, un estudio, en fin, da mucho material, es un portal valiosísimo, excepcional, y no puedo más que celebrarlo, y alegrarme mucho, de que, de que se han incluido también interacciones mías, lo que me honra, y me llena de orgullo, y de satisfacción, y bueno, no sé qué decir, sinceramente, muchas gracias por invitarme, y muchas gracias por haber hecho el portal, y espero que siga creciendo, y creciendo, y ya está. Muchas gracias, Enrique, por estar hoy con nosotros, y por estar siempre apoyando, la causa del rumano. A continuación, le doy la palabra, a doña María Flora Pop, directora del Instituto Cultural Rumano de Madrid, institución que no solo difunde la cultura rumana en España, sino que apoya iniciativas procedentes de toda la geografía española, en pro de cualquier manifestación cultural y artística que nos identifique. María. Buenas tardes a todos. Desde el Instituto Cultural Rumano en Madrid, nos alegra mucho participar en este proyecto tan necesario, para dar más difusión a la obra de, y a los estudios sobre Mijai Minescu, el gran poeta rumano, una de las mayores voces del romanticismo europeo, a la altura de Hölderlin, Novalis, Lord Byron, Espoch, Edda y Becker. Un poeta que, a pesar de la amplitud y la relevancia de su obra, no es conocido en España como debiera serlo. Formado en torno a los años 70 del siglo XIX, los mismos años de formación de figuras como Nietzsche, en las universidades de Viena y Berlín, Minescu estuvo en contacto con las corrientes más importantes de la cultura alemana y europea. Es la de hoy, pues, una iniciativa muy buena y emocionante, la creación de una biblioteca de autor que pueda ayudar a entender mejor la época, la cultura de proveniencia, y la obra del poeta, a través de una serie de materiales clásicos, audiovisuales y estudios varios. Aún más importante es hablar de Minescu este año, cuando celebramos 140 años de relaciones diplomáticas y culturales entre Rumanía y España. Pues, ¿qué más podemos decir sobre Minescu en España? Minescu fue un auténtico embajador de la cultura romana en el espacio español, conociendo la lengua y la cultura española, tal y como demuestran sus textos publicados durante su actividad cultural en la redacción del periódico Timpul, como por ejemplo la sátira romancero español que escribió tan irónicamente contra Negruzzi, una composición que delata el humorismo español, o la visión de Don Quijote o los avataros de Farauntla. Minescu pudo leer a Calderón de la Barça en alemán, a la par que el criticón de Baltasar Gracián. Se tiene noticia de su estudio del español y de la literatura hispánica a través de los apuntes del poeta tomados en los cursos de lenguas románicas en Viena. Como consecuencia de su dedicación a la filosofía y la cultura españolas, Minescu fue conocido en España ya durante su vida. En 1884, en un estudio publicado un año más tarde en la revista de España, Mijay Minescu fue presentado como hijo auténtico de su tiempo, perteneciente al siglo XIX, que domina el genio de Schopenhauer, apasionado por su país, pero no le gusta que se le diga esto. Y sus poemas tienen grandes significados filosóficos. Más tarde hablaron de él, entre otros, Enrique Díaz Cañedo o el poeta Rafael Cancino Asens, y le han dedicado estudios los representantes del exilio romano en España, como Giorgio Euskatescu en el universo poético de Mijay Minescu y Alexandro Uchoranescu. Acerca de la composición más celebrada del poeta nacional romano, Luchaferul, Imperio no Lucero, la cumbre de la tradición literaria romana a la manera de, por ejemplo, de Dante, Cervantes o Camoés, se ha hablado del eco que este motivo literario universal tiene en las letras hispanas, a una estrella de José de Esconceda y a Margarita de Baile de Rubén Darío. Asimismo, los críticos han evidenciado similitudes entre Minesco y Becker desde el lirismo profundo y puro de ambos y del tratamiento de la naturaleza, del amor o del mundo legendario y nacional hasta la pobreza y el amor no compartido de ambos. Indudablemente, hay que evidenciar la dificultad de la traducción de la obra de Minesco, la difícil elección entre los parámetros que tienen que prevaler entre musicalidad, estilística, fidelidad al texto. Serían de verdad bienvenidas nuevas traducciones que puedan dar mérito a la vasta obra de Minesco que a pesar de su breve vida en 39 años ha logrado escribir una obra impresionante. Tito Mayorescu, el crítico que lo consagró, subraya otra característica de la poesía de Minesco y cito, la forma de la lengua nacional encontró en el poeta de Minesco su más bella realización hasta hoy, mientras que su poesía será el punto de partida para todo el desarrollo futuro del fundamento del pensamiento rumano. Me gustaría volver hoy ante todo a su poesía porque sus mismos versos son el mejor homenaje que podamos rendirle tanto a él como a la cultura rumana que ha identificado en su obra la síntesis de su esencia. Y quería leer en este sentido un pequeño fragmento del poema Los Epígonos del volumen publicado por Cátedra en 2004 en la traducción de Ana Yurka y José Manuel Mejías. ¿Qué es la meditación sagrada? Combinación maestra de varias cosas que no existen. Libro triste y confuso que más se enreda el que pretende desenredarlo. ¿Qué es la poesía? Ángel pálido con mirada pura voluptuoso juego de iconos y de voces temblorosas ropa de púrpura y de oro sobre la pesada tierra. Poesía que sintetiza su visión y que había creado desde su periodo de estudio en Viena en un ímpeto de patriotismo. Confiesa el mismo poeta y creo que es relevante para su recepción en España. El pasado me ha fascinado siempre. Las crónicas y las canciones populares forman en este momento un material del cual recojo el fondo de la inspiración. Escribe él en una carta que me envía Verónica Mikle tres años después de la publicación del poema en 1873. Creo que esto sigue siendo la fascinación de su poesía hoy. El profundo enraizamiento en la cultura rumana, en su música, en sus mitos y leyendas, en su folclor. Como decía Tudor Argesi, siendo muy rumano en Minescu es universal. Y por esto que el 15 de enero es desde el 2010 el Día Nacional de la Cultura Rumana, celebrando siempre el genio Minescu. El Instituto Cultural Rumano en su misión de promoción y valorización de la cultura rumana incluye cada año unos momentos, estudios o eventos artísticos dedicados al poeta nacional y a su importancia para la cultura rumana y europea y la poesía universal. Iniciativas como esta de la biblioteca virtual, al igual que los grandes escritores del mundo, reponen al poeta nacional en su justo lugar. Y sobre todo, creo que es una exhortación a leer a Minescu su poesía, sus novelas, su teatro, sus artículos, para adentrarse en la profundidad de la cultura y de la alma rumanas. Buena continuación. Muchas gracias María por estar hoy con nosotros y espero en un muy próximo encuentro presencial. Por último, voy a dar la palabra al catedrático de literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante y queridísimo amigo José Carlos Rovira, quien, aún no habiendo traducido a Minescu, sí que lo vivió, lo vivió profundamente hace algunos años. No diré cuántos. José Carlos. Buenas tardes, me quito la mascarilla porque fui muy fumador y cuando hablo ahora se nota mucho si tengo una mascarilla puesta. Entonces, para que me entiendan, bueno, en primer lugar, gracias vicerectora Catalina Inéscu por invitarme a hablar de algo que efectivamente conocí vagamente yo sí que voy a decir el año, pero es hace bastante tiempo donde voy a contar se llama Memorial en Minescu, es un texto que le había prometido a Cata para, pero no he podido hacerlo hasta ahora y es un texto que habla de días intensos en Rumanía en abril de 2004. No era nada hace tanto tiempo. Mi primera tarea era dar una conferencia sobre Pablo Neruda en la sede de Búcares del Instituto Cervantes. Era difícil plantearse a Neruda en aquel país Rumanía que el poeta había visitado varias veces en tiempos que eran muy diferentes a los de 2004. Yo había hecho acopio de sus 44 poetas rumanos que el chileno había traducido del rumano sin traducir, recreándolos principalmente de traducciones previas del francés o con la ayuda de alguien que sí sabía rumano. Incluso había preparado para aquella conferencia alguna afirmación principal que dice Neruda en su prólogo de 1966 y que ha repetido algunas veces y la he comentado con la profesora Cata Iliasco. Decía el idioma rumano patente pariente sanguíneo del nuestro contiene una abundancia de la que no disfrutamos sus esquinas eslavas. En estas esquinas perdemos el paso, miramos hacia arriba, hacia abajo y por fin nos agarramos del francés para no quedarnos a oscuras. Pero la lengua rumana lejos de ser un castellano oblicuo saca su eléctrico lirismo de los aluviones idiomáticos que desembocaron en Rumanía. Firme y esplendoroso es el lenguaje rumano y es poético por excelencia. Yo te llevaba también para aquellas conferencias algunas notas que has recordado sobre Mijai y Minescu de las traducciones de amigos de Neruda como Rafael Alberti y María Teresa León y algunas ideas que había recogido de otro traductor al que conocí muchos años hace en su Concepción en su librería de Concepción que es el poeta chileno Omar Lara. Creo que salí bien de aquel trance sobre todo porque además en aquella época y en aquellos años Cate Iliescu me había hecho leer a Minescu incluso me regaló una gramática para que aprendiera rumano y yo ya era bastante mayor como para poder aunque intente algo. Aquellos días había preparado Cate Iliescu unos días intensos en la ciudad un proyecto con varias hubo hasta teatro un proyecto que se llamaba Dos extremos de la latinidad y la geografía imaginaria trazaba una línea lingüística que iba entre Rumanía y España o más precisamente posiblemente entre Iasi en la frontera con Moldavia y Alicante con la latinidad llamándose entonces los extremos de rumano y catalano Recuerdo que participé en la entrega de premios de la UNITER la unión de teatros en el Teatro Nacional fueron yo creo que los minutos de nervios en el escenario como en la vida he tenido porque estaba allí John Caramitro en el escenario que había estado además en 2000 en Alicante como se ha recordado con un homenaje a Eminescu el recital que está en el portal de las Cervantes y lo que había preparado la profesora Iniescu era que Caramitro me decía palabras en rumano y yo le hablaba en catalán aunque no sé en qué terminamos hablando cada uno a la salida en un largo paseo en Bucarest con Cata y familia recordamos a Caramitro en Alicante recitando a Eminescu recordamos su presidencia de la Unión de Teatros Humanos su Ministerio de Cultura e incluso una película que había estrenado hacía dos años y que quien no la haya visto la recomiendo Caramitro es el Conde Fontana que es la película Amén de Costa Gabras a la salida estoy lejos todavía del memorial pero en fin un músico callejero en Noche en mi entrada me preguntó el nombre y me sorprendió cuando yo le dije mi nombre recitándome unos versos que nunca olvidé aunque lo digo mal porque no aprendí lo humano Folle Verde Capiperu José Ebollero si dio un viaje a Botosani nos acercó hojas verdes de pimienta José Carlos es un señor o es el señor si dio un viaje a Botosani por encuentros oficiales y actividades varias me parece recordar que yo era vicerector en esta casa desde Hipotest es posible ir a por ejemplo a los monasterios pintados de Bucovina recomiendo cuando empiecen los viajes que quien pueda se acerque a esa lección bíblica y cultural que está en las paredes internas y exteriores de las iglesias y que sigue tras el paso de los siglos hubo luego encontros varios uno importante con Valentín José Reanu dirigía el Museo y el Memorial Eminescu en Hipotest en cuya residencia estábamos recorrimos la casa natal del poeta fundador y más universal de la literatura romana también una pequeña iglesia ortodoxa que ya estaba en su infancia la casa principal del Memorial con su biblioteca en desarrollo sus proyectos los nuestros encuentros también con George Stansio en su estudio un pintor de paisajes y figuras realmente brillante y también de iconos que transformaba el antiguo arte de su creación en cuadros pintados sobre cristal realmente bellísimos encuentros también con un paisaje del norte que me resultaba bellísimo y triste y luego la noche en la residencia del Memorial rodeado de espacios amplios con alguna copa de palinca tomada en la proximidad del cementerio romántico y tardío alguien me había puesto cerca un libro una antología de Mijay Eminescu en traducción castellana leía en acontecer nocturno yo quisiera dormirme perdido en la noche condúceme en silencio al borde del mar pero luego este poesía este poema era poco recomendable porque para la noche seguía con la tristeza de ataúdes recuerdos rocas hojas resecas para encontrar más tarde otro poema bellísimo que desde luego me interesó sobre miles de témpanos que las olas se llevan un pájaro planea las alas fatigadas mientras su compañera ha seguido adelante unida a la bandada que se pierde al poniente hacia donde ella vuela mira desesperado ya no siente ni pena ni alegría se muere soñando en un instante todo el tiempo pasado más lejos uno de otro cada vez nos sentimos cada vez me hundo más en la sombra y el hielo mientras desapareces en la eterna mañana bien la noche fue entrando así a través de aquella naturaleza memorial soñé luego que el poeta había podido continuar su sueño y yo entonces soñaba su sueño las noces son a veces romanticismo y nostalgia gracias 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 José Carlos ya sabía yo que nos íbamos a emocionar gracias por recordar esos tiempos en los que todo estaba por hacer y la sombra de ninguna pandemia acechaba antes de cerrar el acto quiero preguntar a los presentes en la sala o a los conectados en remoto si quieren intervenir si hay alguna pregunta comentario anécdota sugerencia ¿no? Delia Prodan no sé si se ha oído no se habrá oído porque no Delia ¿quieres repetirlo aquí? Delia Prodan es profesora de rumano en la Universidad de Alicante en el Departamento de Traducción e Interpretación y es profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas y juntas empezamos este camino de la enseñanza del rumano en Alicante en el año 2005 hay por aquí veteranos como Vicente que ya tiene el nivel máximo el C2 que es pues de los alumnos que nos hacen enorgullecernos y luego pues Patri que terminó el año pasado o son ya dos Patri ya no lo sé porque la pandemia ya me ha borrado la memoria también Patri tenía que hacer una estancia muy cerquita de Hipotest muy cerquita del memorial pero claro con el COVID se lo impidieron pero ella sí estuvo en el memorial Hipotest luego Patri si quieres decir alguna cosa Patri ha tenido dentista esta tarde así que no es la mejor no es el mejor momento para la oratoria le voy a dar la palabra a Delia Prodan y decir también que nos acompaña Ana María Karamanju que se juntó se unió más tarde al proyecto ella es más joven pero como a mí me llaman ahora otras obligaciones ellas dos están al mando de ese barco que sigue adelante surcando los mares entre el Mediterráneo y el Mar Negro entre esta orilla y la otra la del Pontus Eucinus enseñando a nuestros jóvenes no solo lenguas sino también cultura literatura y creo que lo de hoy era un hito esencial Delia Gracias prometo ser muy breve no soy muy amiga de los micrófonos y de hablar en público pero tampoco quería que este evento se acabase con un silencio pues no sé quizá el minésculo hubiera agradecido porque el silencio también significa que la gente está asimilando todas las novedades que hemos averiguado y hemos aprendido hoy y animaros que que leáis mucho que leáis mucho literatura rumana no solamente Minesco a Minesco nosotros le tenemos un especial aprecio por ser un poeta que creyó muchísimo en nuestra cultura quiso mucho el folclore y cuidó mucho a lo que significa el espíritu humano para nosotros significa muchísimo pues animaros a que leáis y a que contribuyáis al proyecto porque no sobre todo a los jóvenes traductores pero no solamente muchísimas gracias si no hay más intervenciones concluimos cerramos aquí el acto no cerramos el portal el portal queda abierto Yolanda para nuevas aportaciones aventuras y muchas traducciones os invito a todos que traduzcáis directamente del rumano o con ayuda de algún hablante nativo como lo hizo Neruda pero que no dejéis de acercaros a la literatura rumana traducida o a la literatura rumana en original cada uno como pueda muchísimas gracias reitero mis agradecimientos a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes gracias a Yolanda pianista hoy Gorka muchas gracias por todo el cuidado y el exquisito talento técnico y muchas gracias a los que nos habéis acompañado aquí en la modalidad presencial se nos va a quedar esta expresión horrenda y muchas gracias a los que se han conectado muchas gracias a nuestros invitados de hoy que nos han acompañado y han participado de esta gran alegría que ha sido lanzar al mundo el portal Eminescu de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes gracias cerramos aquí aplausos aplausos aplausos